¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos a viernes y hoy os traigo una crítica, la crítica de Hereditary, una película que han puesto como lo mejor de terror en muchísimos años, pero bueno, aquí os voy a dejar mi opinión. Antes quiero deciros que como siempre esto es una crítica con spoilers y que además de la crítica tendréis una breve explicación de la película, ya que hay mucha gente que no la ha terminado de entender, sobre todo por ese final que tiene. Así que va a ser una crítica, mi opinión personal, más una explicación de lo que hay, lo que ocurre en la película para los que no la hayan entendido, pues que sepan un poquito de qué va el tema y así puedan tener una opinión mejor de si les gusta o no les gusta. Porque a veces cuando no entendemos algo enseguida decimos que es una mierda y realmente nos perdemos cosas muy buenas. Así que nada, aquí os dejo con la crítica de Hereditary con spoilers. ¡Comenzamos! ¡Huejeje! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora disfrutad del vídeo. La mejor película de terror de todos los tiempos. La nueva Exorcista. La película más terrorífica en años. Estas son algunas de las críticas que se han vertido sobre esta película desde que vio la luz, desde su primer estreno. ¿Son ciertas? Pues... Para mí, la verdad es que no. No es la nueva Exorcista, no es la mejor película de terror que se ha hecho en años, pero sí es cierto que es una muy buena película. Vamos con la sinopsis primero que todo que os voy a leer, que es... Estas cosas extrañas comienzan a suceder en una casa, en la casa de los Graham, tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham es una galerista casada y con dos hijos. No tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre y cree que la muerte de esta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano. Vale, la sinopsis es una trampa de cuidado y esconde muchísimo más de lo que hay en esta película, lo cual es bueno porque a la hora de verla te sorprende con lo que te vas a encontrar. Esta crítica va a ser imposible o sería imposible de hacerla sin spoilers, porque el centro de la trama, lo importante, comienza con uno de los eventos para mí más inesperados que te encuentras al ver esta película. Así que allá voy, si no te quieres destripar la sorpresa, por favor deja de ver este vídeo, aunque si le das like y lo compartes, me harías muy feliz. Uno de los momentos más impactantes para mí de esta película es, sin duda, la muerte de la hija menor de los Graham, Charlie. La chica que viendo el póster parece ser una protagonista más, en cierto modo lo es, pero a través de la muerte de su personaje. Una muerte que realmente impacta ver cómo choca su cabeza contra un póster en la carretera y cómo es arrancada esa cabeza y dejada en el suelo mientras las hormigas la cubren al día siguiente. Es sencillamente brutal. La actitud de su hermano, Peter, quien conducía, dejando la cabeza allí y el cuerpo de Charlie decapitado dentro del coche, en total estado de shock, me sorprendió muchísimo. Y el declive de Annie a partir de ver el cuerpo de su hija sin cabeza en los asientos de atrás es tremendo. Antes de pasar a más temas o más escenas de la película, quiero hacer mucho hincapié en las actuaciones que vamos a ver en ella. Sin duda, son todas absolutamente brillantes. Todas. Pero quiero destacar sobre todo a Toni Collette, que deslumbra en todas y cada una de las escenas con la interpretación de Annie. Y quiero destacar también a Alex Wolfe, que por favor, no confundir con Nat Wolfe. Nat es el protagonista del Death Note de Netflix. Alex es su hermano y, sinceramente, lo hace estupendamente y es parte importante de esta película. Aunque le cuesta arrancar y se toma con calma los hechos que nos quiere contar, es el momento en el que muere la hija menor, Charlie, donde todo empieza a ocurrir y donde te empiezas a enganchar realmente a la historia, queriendo saber qué más les puede ocurrir a esta familia y, sobre todo, por qué les está ocurriendo todo eso. La ambientación y ese tema esotérico que ronda toda la película está perfectamente plasmado y la dirección es uno de los puntos fuertes de la peli. El personaje de Alex Wolfe, Peter, las pasa putas, debido a ese aquelarre que hay detrás. La abuela de la familia orquestó toda una trama que, uff, ¿quién querría obtener una abuela así en su casa? Quizás alguna gente no entienda la película por su final, final que a muchos no ha gustado y que consideran que estropean la película, pero que a mí, personalmente, me encantó y creo que no pudieron cerrarla de mejor forma. Es cierto que quizás las escenas de la madre volando, de repente, quedan un poco raras, ya que la película intenta ser realista durante todo el rato, pero de repente vemos a una mujer volando, cual Mary Poppins, y la verdad es que choca. Pero, bueno, a mí, la verdad, no me ha molestado. Ha tenido eso sus críticas por parte de la gente, pero, ya digo, sinceramente a mí no me molesta, además, solamente ocurre unos segundos, así que no pasa absolutamente nada, ni creo que estropee la película por eso. La banda sonora también ayuda, y es que no es la típica banda sonora que nos podemos encontrar en películas de terror. Además, facilita mucho para crear este ambiente tan mal rollero que desprende la peli. No hay abuso de efectos digitales, todo es convencional, y eso siempre ayuda para crear una sensación de realismo. En definitiva, es una película, para mí, maravillosa, cuyo terror no reside en scrimers ni mierdas varias tan usadas en el cine de terror actual, sino que logra transmitirlo a través de lo que ocurre en la familia, la ambientación, y algunas escenas que visualmente pueden ser algo molestas para según quien las vea. Antes de dar la nota, la película tiene muchos detalles ocultos, y para poder captar todo, hay que verla más de una vez. En esta crítica, también quiero explicar varias cosas de la película que creo que os pueden interesar si ya la habéis visto, y a los que no la hayan entendido, ayudar a entenderla un poquito mejor. Para poneros en situación, el demonio del que se habla en la película no es un demonio inventado. Paimon es un demonio que aparece en numerosos grimorios del siglo XII al XVII en libros de magia negra. Se le llama como un gran rey y promete una eterna fidelidad a Lucifer. Sabiendo todo esto, es Paimon el que está detrás de todo, por culpa de la abuela, o más bien, por culpa de un culto, de un aquelarre que quiere traer a Paimon al mundo terrenal y que tiene un gran plan. Por eso, esta familia está en esta situación. La abuela de Annie, Helen, ya había intentado anteriormente traer a Paimon al mundo terrenal y darle un huésped humano que fuera varón. Su hijo. Su propio hijo se suicidó a los 16 años y dejó una nota que ponía que su madre había intentado meter a personas dentro de él. Esto nos dice que ella ya lo había intentado. Al morir su hijo no le quedó otra cosa que esperar a ser abuela y tener un nieto. En este caso, Peter. Charlie es una chica rara y eso lo podemos comprobar mientras vemos la película. Pero el motivo es bastante simple. Charlie es así porque ella está poseída por ese demonio. Y ese demonio está en la tierra y no entiende muy bien el porqué. Quizás eso explique por qué Charlie se divierte quitando las cabezas de los pajaritos. Charlie además en la película nos dice que ella notaba que su abuela quería un chico varón. Obviamente ella lo quería para que Paimon ocupase su cuerpo. Pero en fin, Paimon posee igualmente el cuerpo de Charlie al nacer. Repito, Paimon lo que quiere es un huésped masculino. Por lo que Peter es la clave. Al morir Charlie, que también estaba planeado por el aquelarre, ya que si os fijáis el símbolo del demonio aparece también en ese poste en el que Charlie pierde la cabeza. Al morir Charlie, repito, Paimon es liberado. Y entonces ahí es donde comienza el plan del aquelarre para que se vaya al cuerpo de Peter. Y es que durante toda la película vemos como Peter es atacado cada vez más y más para que sea vulnerable. Y así Paimon pueda poseerle y vivir como si fuera él. La verdad es que Peter lo pasa realmente mal y con mucho miedo. Y eso hace que Paimon pueda conseguir su objetivo sin problema. Y vuelvo a repetir, menuda actuación de Alex Wolfe como Peter. La verdad es que es muy creíble que realmente lo esté pasando tan mal esa persona. Tras esta mini explicación y mi opinión personal sobre la película, solo me queda dar la nota. Así que mi nota para esta película es de un gran 9. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la crítica de Hereditary o el legado del diablo como se ha llamado en otros países. En fin, esta ha sido mi opinión. A mí me ha gustado muchísimo y espero que os ayuden las explicaciones que he dado para aquel que no lo haya entendido. Y nada más, me gustaría que dejarais en comentarios vuestra opinión sobre esta película. Porque me interesa saber mucho que opináis sobre ella. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos.